¡Jefe, mira lo que he encontrado! ¡Bien hecho, Mortadelo! ¡Vamos a desactivarla! ¡Espere! ¡Está en rojo! ¡Pero que esto es una emergencia! ¡Y además ahora no está pensando nadie! ¡Ha visto! Desde luego, jefe. ¡Qué ganas de hacerlo todo complicado! ¿Pero qué hace, Mortadelo? ¿Se está preparando para la vuelta al culé? Más o menos, jefe. Estoy comprobando si funciona el invento del profesor Bacterio para detectar si los niños estudian o no. Vale, vale. A poco me cuente su vida. ¡Matemáticas! Mi especialidad. ¿Ray cuadrada 10-16? ¡Bah, esto está chupado! ¡Se te tito y cuarenta! ¡Funciona! ¡Muchas gracias, jefe! ¡Le veo en el patio! ¡Suscríbete al canal! ¡Mortadelo! ¡Ven a ayudarme con la decoración del Halloween este de las mis narices! ¡Mortadelo! ¡Espere, espere! ¡Me estoy probando el disfraz que me voy a poner! Con todo lo que hay que hacer y está usted probándose el disfraz... ¡Aaah! ¡Wala! ¿Y usted de qué va? ¿De zombi? Pues está muy lograo. ¡Aaah! 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 Gracias.